Policías municipales de Santa Lucía del Camino exigen frente a las instalaciones de esta demarcación el pago puntual de sus aguinaldos a la actual administración encabezada por Omar Blas Pacheco. Aseguraron que desde que inició la administración no se les ha otorgado el material necesario para el cumplimiento de su labor, por lo que los casi 50 elementos de seguridad mostraron a los medios de comunicación y habitantes de esta población las condiciones en que se encuentran sus uniformes, calzado, así como la falta de vehículos y motocicletas. Lo que le estamos pidiendo al señor Blas es que se nos dote de los aditamentos que desde el 2011 no se nos otorgaron y para que nosotros podamos servir de una manera más eficiente para la comunidad. En caso de no ser cumplida su petición señalaron que acudirán a la próxima audiencia del gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, pues el plazo para que les paguen vence el próximo 20 de diciembre. Sin embargo, no han tenido respuesta alguna a la solicitud de una mesa de diálogo con las autoridades. Ya es costumbre que en una quincena se nos da, en un trienio se nos da por año una quincena, el segundo trienio se nos dan dos quincenas, el tercer trienio se nos dan tres quincenas. En nuestro, desgraciadamente por asesoramiento o algo, cometimos un error en pedir cuatro quincenas, pero a cuestionamiento de la mesa de diálogo para poder solicitar lo que no tuvimos durante todo el año, que son aditamentos para la policía, así como los que se manejaba en un momento dado un seguro de vida, un seguro de las camionetas, se nos prometió el seguro social, entonces cosas así, por eso queríamos abrir el diálogo con ellos. Finalmente y ante el próximo cambio de administración, los elementos de la policía municipal no saben a quién acudir, pues ayer el pleno de la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en donde se otorgaba el triunfo al candidato del PSD, José García. Con imágenes de Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón.